La segunda competencia, distancia 600 metros, picó limpito el número 3, Eolo Blay, estira un cuerpo de ventaja, lo hace por dentro el número 1, alma de maestra, más abierto la tercera ubicación, lo hace el número 7, Kip Rye, el puntero es el número 3, Eolo Blay, corre con un cuerpo de ventaja sobre el número 1, alma de maestra, junto con ellos rápidamente la tercera ubicación, avanza el número 4, Tecnis, abierto el número 3, Eolo Blay, corre con la cabeza de ventaja sobre el número 4, Tecnis, que le plantea lucha por dentro, en la tercera ubicación, deja el número 1, alma de maestra, abrigado la baranda interior, el número 4, Tecnis, estira un cuerpo de ventaja sobre el número 3, Eolo Blay, se impone Tecnis y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.